como estas amigos como estas? buenas noches amigos esta mi canal youtube Jacob Cotredas y aqui mi pendiente amigos amigos te creen buenas noticias me compre mi celular nuevo una CTT Atom 40 SE esta en una en las cajas la compre esta y la compre esta marca y esta completo amigo y me costo cinco mil quinientos cincuenta cinco mil me costo cinco mil quinientos y este aqui tengo drastis me regalaron un globo nuevos hay tres originales y tengo una caja completa y la compre y que crees lo vendí el iphone 8 normal lo vendí hoy lo vendimos tres quinientos lo vendí viejito ya esta en mi celular nuevo ya esta en mi canal para hacer videos no se piensan amigos independiente amigo no fui a casa de Alfredo de Escuela porque me importante a el cuando fuimos a tocar a tu casa fuimos a tocar y no esta salieron se y se fue a Camotillo en México y anda con su abuelita cuando estaba el pasado cuando me fui y tocamos tu casa yo no estaba yo no esta me dijeron muchacha la trabajadora que no esta andando afuera salieron y se fue bueno amigos en mas de una semana va a venir Guadalajara voy a hablar con Alfredo de Escuela no lo grabé video no lo grabamos porque fue un fuimos afuera afuera tu casa no esta en tu casa no esta en tu casa y pedi este amigo amigo eh dijeron la persona a la gente mando mensaje que yo estuve y se que no grabé video que cuando fue a la casa de Manuel Rivera nunca ido a Manuel Rivera a mi me molesto mucho por mi tiroso porque no molesto con Manuel Rivera por mi tira porque mi mamon y Alfredo de Escuela no nunca me molesto mucho por mi tiroso porque no molesto con Manuel Rivera por mi tira porque mi mamon nunca me molesto me molesto a Alfredo de Escuela mejor amigo buena persona es el presidente amigo que voy a ir a trabajar para hablar con el para hacerle permiso para grabar videos para hacer youtube para ser uno famoso para hablar con el y para ir a hablar con el de Alfredo de Escuela y para ir para que haga el celular para grabar videos para hacer videos para conocerlos a Alfredo de Escuela para practicar con el y reportarte para cuando viene aquí Guadalajara y yo voy a ir y esta una semana para irme a casa de Alfredo de Escuela para hablar con el y después ir a hacer amigo muchísimas gracias amigo me la compre en mi celular ya esta nuevo ya me la compramos ya estoy hoy webfin 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 y ya llegamos webfin y ya tengo originales me corto ya tengo la caja completa original ahí esta todo completo amigo y muchas gracias porque guatempo y eh muchas gracias por todos peyente cuídate mucho amigo plop y ya está peyente mas saludos por todos buena noche